Cuando se movilizaba por las inmediaciones de la institución educativa Camilo Torres del barrio Las Granjas, una mujer fue víctima de los ladrones. La indefensa dama fue cercada por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas, como se observa en este registro de video. Los sujetos despojan a la víctima de su bolso en un abrir y cerrar de ojos. La mujer, quien no tuvo tiempo de reacción alguna, ve como uno de los pillos la ataca de frente, se baja de la motocicleta, le quita el bolso, se lo cuelga y luego huye del sitio. Como se puede ver, el acto criminal siempre estuvo acompañado de su compinche, quien ayudó a atender el cerco. Se ven estas imágenes la nueva modalidad de hurto cuando dos motociclistas abordan a su víctima, especialmente mujeres que se desplazan solas. Uno de ellos procede a cometer el hurto mientras su acompañante lo espera para luego huir del lugar.